Y el televisor es uno de los dispositivos electrónicos infaltables en casa y por eso ha evolucionado a lo largo de su historia. Si estás por comprar una nueva tele, la siguiente nota es para ti, porque te diremos las diferentes opciones que encontrarás en el mercado. Plasma LCD Smart TV 3D. Atento con los tips para la hora de ir a la tienda. Los televisores han evolucionado y actualmente los encontramos en variedad de tamaños y modelos. Atento con lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar uno nuevo. ¿Qué tipos de TV hay? Cuando vayas a una tienda encontrarás tipos diferentes con características particulares y por supuesto con distintos precios. Televisor Plasma. Los televisores con pantalla plasma tienen un alto contraste, sin embargo, emiten luz a través de gases que con el tiempo pueden gastarse y consumen una mayor cantidad de energía. Pero su principal jale es el precio, ya que los puedes encontrar desde 800 soles. Televisor LCD. En precio, pueden llegar a costar menos que un plasma. Los LCD consumen menos energía ya que su pantalla es de cristal líquido. Algunos señalan que el mayor inconveniente de los LCD es el ángulo de visión. Es decir, será apreciado mejor si se sientan exactamente frente a él. Televisor LED. Estos televisores emiten imágenes gracias a las luces LED que se encuentran en el interior de la pantalla, convirtiéndose así en ecoamigable al consumir poca energía eléctrica. Además, el televisor LED es de larga duración y podrás disfrutar de una mayor calidad de imagen. Por ello, el precio es más elevado que un plasma o un LCD. Televisor 3D. Este tipo de televisor nos permite ver imágenes en tres dimensiones, sintiendo más real el contenido que veamos. Una experiencia divertida, aunque dependerá si eliges un TV 3D con tecnología pasiva o activa. Este año hemos mejorado la tecnología que teníamos de conversión. Ya generaba profundidad. Este año ya genera imágenes que yo puedo regular, incluso para que se vean como que salen un poco de la luz. Televisor Smart. Este equipo tiene la posibilidad de conectarse a Internet, ya no solo ver televisión, sino que puedes acceder a tu correo o redes sociales, desde la pantalla de tu televisor. Actualmente, existen también los Smart Interaction, que pueden ser controlados por voz o con movimiento de tus manos. La parte interactiva ya es, el televisor te la puede reconocer, reconoce tu rostro, reconoce tu voz, reconoce tus movimientos, y con eso tienes todo un mundo nuevo de experiencias con el cual puedas gozar con tu televisor. Televisor 4K. Lo último en tecnología llegó a nuestro país con los televisores 4K. Estos son cuatro veces la calidad de una imagen en Full HD. Para mí son tres atributos básicos, ¿no? La inmersión, es decir, sumérgete, inmersete en el tema de calidad de imagen. Estos expertos en televisores nos mencionaron ciertas características a tener en cuenta para la hora de comprar. La única forma de convencerse de esto es la experiencia. Que pidan en la tienda probarse los lentes, que prueben la competencia, que vean cuál se ve mejor, cuál se siente mejor y cuál es más fácil de usar. En el Perú hemos hecho, por lo menos ya más de 25 aplicaciones, especialmente peruanas, para los televisores Smart TV, Samsung y el consumidor peruano. El X-Veality y X-Veality Pro es lo que nosotros tenemos y somos únicos en el mercado. A través de la tecnología del X-Veality, lo que toma es las imágenes de cualquier fuente que venga y las procesa a través de una base de datos para luego sacarte la mejor calidad de imagen. Con estas recomendaciones, ya estás listo para comprar el televisor que más se adecue a tus necesidades. Pregunta y compara sus tecnologías. Pregunta y compara sus transportation. Gracias por ver el video.